Aumentanos la fe, quizás nos ha faltado eso mis hermanos Y esta alabanza dice así, de esta manera, aumentame la fe, gloria al Señor, estamos listos pintores Gózate mi hermano, usa tus palmas, gloria al Señor, estamos de fiesta, claro que si Señor, aumentame la fe, porque sin tal Señor yo no podré agradarte, porque sin fe Señor, tal vez podría negarte Señor, aumentame la fe, porque sin fe Señor yo no podría amarte, porque sin fe Señor Mi vida está perdida, Señor, aumentame la fe Pues por la fe Señor, Moisés cruzó el mar rojo, pues por la fe Señor, Noel quiso el arca Pues por la fe la misma Sara, siendo estéril dio a luz, yo necesito que me aumentes más la fe Si Señor, aumentame la fe Señor Y échale pintores, gózate mi hermano Señor, aumentame la fe, porque sin tal Señor yo no podré agradarte, porque sin fe Señor, tal vez podría negarte Señor, aumentame la fe, porque sin fe Señor yo no podría amarte, porque sin fe Señor, mi vida está perdida Señor, aumentame la fe Pues por la fe Señor, Moisés cruzó el mar rojo, pues por la fe Señor, Noel quiso el arca Pues por la fe la misma Sara, siendo estéril dio a luz, yo necesito que me aumentes más la fe Pues por la fe Señor, Moisés cruzó el mar rojo, pues por la fe Señor, Noel quiso el arca Pues por la fe la misma Sara, siendo estéril dio a luz, yo necesito que me aumentes más la fe Si Señor, gózate mi hermano, gracias Señor Jesús Aumentanos la fe